¿Qué es la misión de Júpiter? Respecto a Júpiter, el objetivo principal que va a tener la misión es conocer en gran medida su atmósfera, no solamente ya lo que vemos visualmente, los cinturones, las zonas, los vientos, la mancha roja, sino también el interior. El interior de Júpiter, hay modelos que apuntan a una determinada composición, incluso un estado especial del hidrógeno y del helio, pero esa estructura interna e incluso cómo los vientos dan la visión que nosotros vemos desde Tierra, es un elemento muy importante para conocer el planeta del interior y la atmósfera. En el caso de los satélites, sobre todo de Anímedes, Europa se va a hacer un estudio muy puntual de 5 o 6 sobrevuelos. Lo que vamos a estudiar de forma muy concisa y muy importante es cómo el satélite rota, lo cual da información de la estructura interior. Se va a estudiar su campo magnético. Anímedes tiene un campo magnético propio como la Tierra, pero además tiene un campo magnético inducido por ese, o tiene una variabilidad de ese campo magnético que solamente se puede explicar por la presencia de un océano de agua salada en su superficie. Otros instrumentos van a medir, por ejemplo, el plasma que hay alrededor y cómo actúa sobre la superficie del planeta, la erosión, la superficie del satélite, la erosión que produce en el mismo. En auroras, por ejemplo, en Júpiter se van a medir auroras. Las auroras que hay en la Tierra las produce el oxígeno y las auroras que hay en Júpiter están producidas por el hidrógeno. Tienen un color azul. O sea que se va a cumplir o se va a hacer un trabajo muy amplio y desde el punto de vista geológico o geofísico en los satélites y atmosférico interior en el planeta. La exploración de Júpiter está en los últimos años teniendo, digamos, un pico, un boom por esa capacidad de habitabilidad de los satélites. Uno de ellos es Europa, aunque la superficie ya sabemos que no, no puede haber vida, estaría absolutamente frita, chicharrada, con toda la radiación que llega, pero a su superficie sí. En el caso de la exploración de Júpiter, Europa, por parte de Europa Clipper, misión NASA y por parte de Juis, está coordinada. De hecho, existen equipos científicos europeos y equipos científicos americanos que están coordinando tanto sus objetivos científicos como tal, como las mejores observaciones y casi acompasarse un poco para estudiar Europa. En el caso de Juno, la vida nominal de la misión termina en septiembre del 2025, con lo cual estará Juis viajando para allá. O sea que no va a haber observaciones simultáneas ni no es posible. Lo que sí que está ocurriendo es que muchas preguntas abiertas que Juno está dejando probablemente puedan ser respondidas por Juis. Juno tenía, bueno, tiene una carga, digamos, de instrumentos, se llama carga útil o carga científica muy limitada, pero básicamente una cámara y poco más, pues está descubriendo cosas que necesita otra instrumentación para poderla responder. Entonces, pues, Juis va a servir en ese sentido. Pero no van a trabajar simultáneamente. Juno y Juis no pueden trabajar simultáneamente. Una estará muerta cuando la otra esté viajando. Y en el caso de Europa Clipper sí puede haber más sinergia.